Hola, ¿qué tal? Tenemos siempre el miedo al blanco del lienzo, al blanco del papel, por lo tanto, os voy a enseñar cómo quitarnos ese miedo. Lo primero de lo que tenemos que preocuparnos es del contraste. No tenéis que tener en cuenta el color, solamente el contraste. Para ello, vamos a hacer un paréntesis para preparar la foto por medio del Photoshop. En el Photoshop vamos a utilizar solamente dos herramientas, que son ajustes, es decir, blanco y negro, cantidad de blanco, cantidad de negro, y luego vamos a hacer un resumen del color, la posterización, y nos va a ayudar mucho a concretarlo. En este cuadro me gustaría solamente emplear colores primarios, secundarios y la mezcla de los complementarios. Bueno, venga, rápidamente vamos a explicar un par de herramientas de Photoshop para preparar la foto y que nos sea más fácil pintarla. Por ejemplo, yo tengo aquí esta foto, le doy a abrir con, se abre con el Photoshop. Vamos a preparar la foto para poder pintarla. Nos vamos otra vez. Imagen, ajustes, niveles. ¿Qué pasa aquí? Que la foto la vemos correcta. Yo solamente quiero pintar los máximos oscuros que tiene la foto. Por lo tanto, cogemos y si lanzamos el punto blanco de aquí y nos lo llevamos aquí, desaparece todo el cuadro y nos quedamos solamente con los máximos negros. Si yo le doy OK, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es convertirla en blanco y negro. Lo mismo, imagen, ajustes, blanco y negro aquí. OK. La primera mancha que tiene que tener el cuadro es esta. Aquí estamos viendo un oscuro por aquí, otro oscuro por aquí, otro por debajo de la langosta, por aquí, por debajo de este pez, por aquí. Estupendo. Eso es lo que yo quiero que hagáis. Pero así de sencillo, mecánico, no preocuparos. Pero también vemos que hay unas degradaciones de esos negros a unos grises. Bueno, pues con el 403 y un poquito más de agua y de medium, gel medium, podemos relajar el tono del color, como si fuera una acuarela, en plan veladura, y volver a sacar unos tonos un poquito más relajados. ¿Vale? Son estos. Son aquí. Aquí vemos un poco más. Pero bueno, estamos trabajando... Mira, aquí, por ejemplo, en la parte de arriba, estos negros son los máximos que existen. Así que esto necesita una superposición de veladura, por ejemplo, de cuatro capas de veladura. Como ya hemos dicho antes, damos la primera, esperamos que seque, damos la segunda, esperamos que seque. Le damos la tercera, ya estamos consiguiendo el máximo oscuro. Oye, y la cuarta seguramente ya la dejamos porque habremos llegado al máximo oscuro. Son oscuros profundos. Lo hago con el 403, repito, ¿vale? De acuarela, pardo bandí, de la casa Talens. De acuerdo, seguimos. Veo por aquí algunos grises que me pueden valer para afianzar un poco la estructura de la luz del cuadro. Estos grises también sería interesante encajarlos. Si nos quitamos esto en el cuadro y lo manchamos, ya tenemos el cuadro visualizado. Nos quitamos muchísimo trabajo, nos va a dar mucha más seguridad. De eso se trata la grisalla, es que nos dé un poco más de seguridad. Y luego transformamos estos grises en color. Recordad, cada color tiene un claro y tiene un oscuro. Esta imagen que tenemos ahora mismo aquí es la primera fase que tenemos que trasladar al cuadro. Por lo tanto, yo la puedo guardar. Guardamos. Vale. Ta, 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 ta. Y la guardo. En JPG sería lo suyo. Vamos a ir a la segunda fase. Deshacemos blanco y negro, lo quitamos, deshacemos niveles y dejamos la foto tal y como la hemos traído al principio. Bien. Pues ahora vamos a hablar en vez del tono, en vez del blanco y del negro, en vez del contraste, vamos a hablar del color. Yo veo aquí una serie de colores que mi vista, sobre todo si estáis empezando, no está educada. Por lo tanto, yo echo mano de la herramienta Posterizar, que es lo mismo, imagen, ajustes, tenemos ya la herramienta abierta, con un nivel 4. De acuerdo. A veces el nivel 4 es suficiente. Sí, me parece que está bien. Vamos a subirlo a un nivel 5. Quizá 6. 6 ya, me estorba. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es la base de la primera mancha, de los colores. No quiero que esté tan deshecho, pero tampoco quiero que esté muy hecho. Muy sencillo. Tengo que buscar ese equilibrio, ¿no? Bien. Nivel 4, yo lo veo bien. Vamos a subirlo un poco más. Nivel 5, me parece el acierto. Vamos a darle OK y vamos a ampliar la foto. ¿Qué ha pasado en estos momentos? Vale. Lo que ha hecho esta herramienta de Posterizar es resumirnos y recortarnos lo que son los colores. Si os dais cuenta, antes estaban todos fundidos y ahora están separados. Pero nos está también definiendo el color exacto que tenemos en cada plano. Y yo veo que aquí hay un verde. Yo veo que aquí hay un malva, un rosáceo, que sería un magenta con un poco de blanco. Yo veo que aquí hay un magenta con un poco de verde. Y yo veo aquí un verde que tiene un poquito de magenta. Si convierto esta imagen en blanco y negro, me doy cuenta que cada color tiene un tono. Aquí tenemos un tono, claro. Tenemos un tono oscuro. Vale. Seguimos. Vamos a ir para atrás. Bien, pues tenemos el verde con un poco de negro y con un poquito de magenta. Esto que es un magenta tiene un poquito de negro, que me lo convierto un poco en violeta, pero también tiene un poco de blanco y también tiene el complementario. ¿Cuál es el complementario de magenta? Pues el que tiene enfrente. Ya lo explico en el curso. Si es que ya os lo he dicho 500 veces, pues el complementario del magenta es el verde. Pues le metemos un poquito de verde, le quitamos luminosidad y tenemos este plano de tono. Lo maravilloso y estupendo. Vale. Bueno, pues nos vamos aquí, por ejemplo, no sé, a qué, no sé, lo que queráis. Si queréis nos vamos a la gamba. Y aquí tenemos un marrón. Este marrón que tenemos aquí, que es un ocre. No, no hay que empezar con el ocre. El ocre no es ningún color primario, no es color secundario. Es terciario. Pero nosotros lo que estamos aprendiendo es a utilizar los primarios, los secundarios y nos olvidamos de los demás. Empezaríamos a pintarlo con un ocre, le metemos un negro, ya le hemos fastidiado. Que es lo que haría todo el mundo. Lo primero que tenemos que saber es qué color estamos viendo. Este color, ¿cuál es? Para ello nos vamos al chupón. Bien, el chupón que es esta herramienta. Y le ponemos aquí, le damos, trasladamos ese color, este color de aquí, lo trasladamos a este cuadradito. Si yo le aprieto a este cuadradito, este es el color más puro. Este sería el negro, igual que este sería el negro. Este oscuro de aquí abajo viene mezclado con este color, aunque en realidad parece negro y es negro realmente. Y este color negro se compara con el blanco máximo de arriba. Por lo tanto, tenemos aquí una herramienta que nos chiva, que nos ayuda y que nos dice qué color estamos viendo. Si yo me acerco a esta parte de este cuadrado general, yo me acerco a esta parte, me estoy yendo al color puro. Si el circulito blanco se sitúa aquí, pues ya veo la participación del blanco, ya veo la participación de los negros. Qué cantidad de color puro tengo, cuánto blanco tiene y cuánto negro tiene. ¿Y en qué gama está? Pues está en un rojo que va hacia un amarillo y aquí podemos observar que aquí tenemos un naranja. Pues ya sabemos qué es. Dentro de los primarios o secundarios, ¿qué tenemos? Venga, pues entonces vamos a adivinar qué color estamos viendo. El naranja. ¿Lleva un poco de negro? Sí. ¿Lleva un poco de blanco? Vale. Pero no nos olvidemos que también lleva un poco del complementario. Complementario del naranja. ¿Cuál es? Eso ya no lo pones aquí, esto lo digo yo porque esto ya son cosas de pintores. Complementario del naranja. ¿Cuál es? El azul. ¿Qué cantidad de azul le estamos metiendo en esta mezcla de color? El suficiente sin pasarnos para que no cambie el naranja. Tiene que ser la cantidad justa para quitar la intensidad al naranja, pero que no me cambie a otro color. Bueno, después de lo del ordenador ya tenemos la foto preparada. ¿Con qué pintamos esa zona oscura? Esto ahora mismo no me vale de nada. Tenemos aquí el dibujo conformado, como hemos dicho antes. Vale, de acuerdo. Lo he hecho en rojo porque ensucia menos. El negro ensucia más, el rojo ensucia menos. Vamos a coger pardo bandico. Vamos a cogerlo, lo ponemos aquí. Esto es acuarela. En vez de pastilla, pues viene en tubo, como cualquier otro color. ¿Con qué lo vamos a mezclar? Con gel medium de la casa Talens. En mi curso, en el curso que os voy a poner abajo, el enlace por si queréis comprarlo. Un precio ridículo además. Pues en mi curso ya explico mucho sobre todo esto que estoy hablando. El gel medium es para acuarela o bien para pintar acrílico o bien para pintar con tinta china. Y nos crea unas transparencias maravillosas. Lo explico todo en el curso. Vamos a mirar la foto del ordenador. Debajo de esta pieza tenemos un negro. Bueno, pues cojo otra vez. 403, me voy debajo de la langosta y le pongo esta parte tan negra. ¿Vale? Voy señalando los negros. ¿Qué pasa? Que no los veis negros todavía. En la segunda capa los veréis más oscuros. Esperamos que seque la tercera capa, será más oscuro. Y vamos añadiendo capas. Para conseguir una profundidad dentro de los negros. No podemos coger un negro de acrílico, meterlo así. Porque entonces se nos va a quedar un tostón. Se nos va a quedar fatal. Solamente se nos va a quedar un negro plano. Y nosotros queremos un negro profundo. Con la profundidad. Siempre superposición de veladuras para crear los negros. Que no salga la primera, no pasa nada la segunda. Así, así, sucesivamente. Ya veréis como eso lo vais a agradecer. No. Amén. 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 Amén.